Lucy Maud Montgomery en un minuto Lucy es un personaje que comparte una infancia similar a la de Atsuchi, siendo abusada en un orfanato, hasta que la rescató Gil, claro, por su habilidad, Ana de las Tejas Verdes. Esta es una habilidad bastante poderosa, ya que tiene la capacidad de crear una ventana a un mundo alterno que Lucy controla, mientras que la realidad se queda pausada de cierto modo. Además de que Ana es una especie de muñeca y resulta ser bastante fuerte y ágil, una pesadilla para quienes entran en el mundo creado por Lucy. La actitud de Lucy es bastante hostil, en especial hacia Atsuchi, a quien considera privilegiado, pero todo cambia una vez que Atsuchi le cuenta que también sufrió cuando era pequeño. Y luego de ayudarlo, Lucy se va de Gil y comienza a trabajar en la cafetería del edificio donde está la agencia, donde además le cobra sentimientos a Atsuchi por no haber ido a rescatarla como prometió. Pero al final lo perdona, así, y la chipean con él. A mí me gusta ese chip, lo encuentro bonito. Aiiiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Gracias por ver el video.